que tal amigos una vez más ya estamos listos para ori capítulo 5 vamos avanzando muy bien así que vamos a darle, vamos a darle, estábamos en el árbol guinzo recuerden que había que activar el flujo de agua llevamos el 27% del juego, creo que vamos bastante bien así que vamos, vamos espero que les siga gustando este muy buen juego de ori vamos a ver que tal nos va, aquí guardamos la última vez, estamos dentro del árbol guinzo así que vamos a ver por dónde tenemos que ir creo que por aquí oh, ya vieron, teleport vamos a ver subete aquí ori, muy bien híjole, cómo lo voy a hacer aquí wow no alcanzo a pegarle desde aquí, ok, vamos a intentar algo desde el otro lado perfecto ahí está, ya lo destruimos, excelente, somos buenísimos vámonos, vámonos, ahora sí no hombre, ahora sí ya andamos más, más ágiles con ori vamos ori listo, ok, vamos acá hay que subir maldito listo muy bien, nos bajó un poco pero no hay mucho problema ahí estamos continuamos un poco de vida excelente las dos esparas que perdimos, así que está perfecto me anda cayendo, no os voy a decir luego de aquí hay que brincar hacia este lado salimos de este lado, ok ah, muy bien, miren y aquí, cómo, cómo le vamos a hacer supongo que brincamos, acá está en medio ah, no, puede ser wow, wow ups más triste recuerden que hay que, hay que estar guardando porque si no nomás no vamos a avanzar así que ahorita que avancemos un poquito más vamos a guardar ok, miren ya estamos dominando un poquito más ahora oh, sí se nota, ¿no? ¿a poco no? jih ok cállese, cállese, cállese ok yo creo que por aquí podríamos dejar un punto guardado ¿listo? ahí está, hasta ahí ok, saltamos hacia acá perfecto ¿listo? ok no, 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 no ahí está pude regresar aquí si está complicadilla de repente pero bueno se acostumbrarán ahí está ah, no regreso ahora sí y de aquí cómo lo voy a hacer ok ah, miren ahí está no, sí sí, sí la armo sí, la armo ahí está au, au no hasta ahí perfecto oh, vamos un solito puedes listo ya pasamos hasta este punto vamos vamos a dejar un punto guardado aquí excelente a ver a ver espera ok listo miren ahí está perfecto ya tenemos otro punto de habilidad recuerden que ahora ahora los puntos de habilidad me exigen dos niveles entonces ah ahorita hacemos el punto de guardado vamos a ver ahí está ya pasamos para acá perfecto ay maldita araña au vamos a hacer un punto guardado aquí vamos a colocar una habilidad vámonos con daño esta vez aumenta el daño permite golpear a varios enemigos consecutivos y vamos ah qué dice requiere golpe llama dividida ese eficiencia pues ya lo tengo pues ya lo tengo miren esta ya la tengo y esta no me la permite colocar tengo los dos puntos y tengo llama dividida y no me lo permite que raro requiere golpe y llama dividida ah ok llama dividida ya lo tengo cuál será el golpe vamos a ver llama dividida llama llama rápida reavivar ajá aliento acuático triple salto defensa superior no tengo no tengo golpe es que se me hace que esa es una de mis habilidades de estas vamos a ver bloqueada 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 doble salto supongo que va a ser una de estas por eso no me permite aprender la otra esta golpe llama dividida llama dividida si la tengo yo requiero golpe pero cuál será el golpe imán espiritual superior y acá que dice requiere vínculo de alma superior requiere dos puntos de habilidad permite ahora respirar bajo el agua clara cuál será el agua clara bueno vamos a colocarla mientras es lo bueno es que guarde tengo que calcular muy bien ahí está no manchen no manchen ya vieron todo lo que tengo que hacer esto si va a estar complicadito ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? es que ni siquiera me veo vamos 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 si se puede ups híjole híjole esto si está si está complicadito esto ahí está ahí está papá aquí vamos a guardar porque no queremos perder este avance excelente ok ok no me deja vamos a tener que bajar aquí ah ya me vi estamos acá de este lado o sea que yo todavía de aquí tengo que ir hacia este lado déjame pensar cómo hacer ahí está ahí está ya la regué ya es que primero yo debí de haber bajado a este ok me voy a dejar matar listo me voy a dejar matar ya ya entendí cómo tengo que hacer este este que yo bajé tengo que dejarlo acá arriba aquí me voy a dejar matar perfecto ahora sí vamos ay listo ya sé ya sé cómo está el show perfecto ahí está ahora sí vamos a empujar este ah pero no me deja aquí vamos a tener un pequeño problema cómo cómo debo hacer para que o sea debo de tener este acá arriba lo malo es que ahora no sé cómo cómo subir este no sé cómo hacerle para para poder destruir esta parte cómo debería ser aquí esto ya se está poniendo complicado ah ok creo que ya sé cómo lo voy a empujar esto ahí está yeah es correcto es correcto es correcto ay disculpen seguramente muchos de ustedes lo adivinaron rápido y yo no entendía cómo como no podía pasarlo por el del lado izquierdo pues ahí era donde estaba el show business ahí está miren nada más ahora sí ah sí somos buenísimos vamos a dejar un punto guardado aquí perfecto creo que hasta aquí vamos muy bien perfecto ya se guardó automáticamente la partida wow wow me quedo uno de vida me quedo uno de vida listo con uno de vida no manchen dónde aparecimos acá estamos abajo ok ahí hay un fragmento de de llave son los dos fragmentos de llave para una puerta ahí está perfecto ok vamos a hacer algo ahí está ahí está no sí somos buenos sí somos buenos muy bien no no era muy complicado así que ahora vamos a bajar acá wow ahí está listo en qué parte del mapa vamos miren esto es todo lo que llevamos ya del árbol vamos vamos muy bien ahí vamos a por las siguientes dos llaves uff dónde estás Ori ahí ya te vi creo que estas dos no son dos nada más debemos de colocar las otras dos son las que están ahí abajo ahora hay que bajar por esta wow perfecto 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 caemos ahí está ay no manches ya tenemos la primera ya está la segunda listo ya están las cuatro guardamos buenísimo buenísimo se está poniendo muy interesante ya esto ya tiene su buen nivel de dificultad veamos qué tenemos aquí ay miren nada más nueva habilidad vamos con nueva habilidad ok uy a lo mejor es la habilidad de planeo vamos a ver ahí está miren esa es la que necesitaba la de golpe para hacer esta habilidad mantén pulsado y cerca de faros o proyectiles luego apunta en la dirección en la que quiere saltar para los proyectiles se dirigirán en la dirección opuesta ok vamos a ver oh ya miren uh no sé cómo hice ah ya vi ahí está eso es un proyectil wow es buenísima buenísimo muy buena habilidad dice puede hacer contra enemigos ahí está dice ataque con golpe puede hacerse contra los enemigos usa y y elige una dirección muy bien miren hombre hasta nos ayudó aquí a impulsarnos eso es todo muy bueno y aquí cómo lo vamos a hacer no sé en realidad cómo hacerlo ok punto de guarda vamos a guarda ahí está ahí está fácil fácil no me lo destruye y bueno no puedo obtener esta ahí está ahí está miren uh no manchen ya ya entendí miren miren vamos a usar eso para destruir ahí no somos muy buenos de plano no 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 excelente vamos muy bien esto es muy bueno oh ya ya entendí aquí lo que tengo que hacer ahí está ok tengo que apuntarlo hacia adelante si le atinas si le atinas no bueno vamos a ver ahí la regué y por poco vamos vamos a intentarlo de nuevo au au no no muy abajo de nuevo muy abajo a la regué de nuevo me voy a morir ok veamos creo que se la había hecho bien vamos vamos si se puede tengo que sacarla no buenísimo buenísimo miren nada más y no nos vamos a arriesgar aquí guardamos excelente 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 híjole y luego aquí Espérame No, debe de haber algo Por allá abajo ¿Qué será esto? Ah, miren, ahí está una esfera Ok Vamos a intentarlo Vamos a intentar redirigir una de esas cosas No, no, no Sí podemos No, no me digas que ya te moriste Come on, come on Ah, no, bueno Ya lo maté Ahí está Ok Miren nada más ¿Qué acabo de hacer? Somos muy buenos Somos buenos amigos Ahí estamos Una esfera más Una célula de energía Esto es excelente Ok Ok Guardemos aquí Muy bien No manches Estoy emocionado Ya estuvo Ya estuvo Ferraz Ya estuvo Recuperemos Un poco de vida Vamos a hacer otro punto de guardado aquí Y recuerden que cada punto de guardado Me da Dos esferas de vida Ay, me equivoqué No Bueno Ya vi ahí como está el show Qué onda Ahora ya no me alcanza Ahí está No, si esto Esto ya requiere Algo de precisión Aunque la verdad No es tan complicado Bueno, para mí Que ya estoy medio Medio veterano Esto requiere Su cierta precisión Digo Ya lo pasamos Pero El nerviosismo Es mejor que Dice A ver si lo puedo hacer Y acá en vivo No la riego Pero bueno Ahí está Ahí vamos Hasta ahora Creo que no les he quedado Tan mal Muchachos A ver Vamos a ver Híjole Ya casi estamos Por terminar El episodio Vamos a ver Si alcanzamos Uy Ya se guardó La partida Excelente No Ahí está No me digas Que tengo que matar Esa cosa Ah Ya sé Que tengo que hacer Ah Tendré que destruir Esa cosa O tendré que pegarle Con las mismas esferas A esa Vamos a intentarlo Ah Ya Si Le tengo que pegar Con sus mismas esferas Ahí está Miren Ya agarré Aquí el tema Ahí está Está fácil Listo Excelente Ahí está Está Relativamente sencillo No era tan Tan complicado Vamos a ver Que encontremos De este lado Ah Miren Un punto De restauración Completo Excelente Muy bien Excelente Entonces Vamos Ahora para acá Ay Buena Perfecto Híjole Dice El corazón Del árbol Quinzo Una vez más No Una vez Mantuvo A salvo El elemento De agua Pero ahora Está corrupto Fétido Y podrido Wow Tenemos que Que eliminar Toda esa Toda esa Corrupción Esa putrefacción Pero como Lo vamos a hacer En ambos De sus lados Bueno Ok Vamos a tener Que ir Hacia la derecha De la izquierda Comenzamos Con la derecha Guardamos Seguro que Guardamos Aquí Ahí está Listo Así que estamos bien Lo que no sé Es aquí Cómo está bien El show ¿Qué es lo que Hacen esas Puertas Exactamente? No Me caí Sin querer No vamos a hacer Nada Perfecto Oh Si me pegó No me importa Ok 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 Voy a tener que usar aquí es veras, digo, voy a un punto de guardado para recuperar vida híjole ok este ok ok, ok ok y de aquí viene perfecto esto tenemos que lanzarlo hacia arriba no, la regué la tengo que agarrar exactamente aquí híjole no manches que esto me va a causar más más bronca no, me equivoqué aquí no no manches si tengo que transportar esa híjole eso va a estar va a estar bueno en verdad va a estar bueno no manches tengo que recuperar vida híjole ni modo hay que hacerlo si pasas excelente ¿sí pasas? no no puede ser tengo que volver a bajar seguramente va a volver a aparecer esa cosa si se puede vamos vamos que si se puede y ya no llegó listo ahí está vamos 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 si podemos listo no 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 puede ser me atrasé no es posible me atrasé tengo que poner bien las pilas porque si no no va a salir venga así lo podemos teleportar hasta allá tengo que adelantarme nada más a la esfera no no me equivoqué aquí listo listo no volví a caerme ahí es que tengo que ok ya sé ya vi como está show perfecto vamos a a reintentar ya ya listo vamos aquí listo ya estamos aquí esto es lo importante en este momento si hazlo somos la onda señores de eso de eso hablaba tenemos un punto de guardado aquí por supuesto que tenemos un punto de guardado aquí no manches eso estuvo bien perro ahí está miren ya desbloqueamos como la primera parte para la segunda parte tenemos que bajar tenemos que ir hacia la izquierda de nuevo para desbloquear yo creo que va a ser algo parecido eso supongo híjole ahí estamos ahí estamos ok ok como lo vamos a hacer au no 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 ok voy a usar el mismo sapo aquí no 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 ah puedo usar también aquí ah me caí no manches me caí hasta abajo eso eso ahí está no tal vez no manches es que es que es que no distingo ese ese hoyito se me va entonces espero que esta vez no se me ahí está no si ahí está no si somos buenos somos buenos señores ay por poco listo somos buenos señores punto de guardado excelente yeah now y ahora que dice pulsa x para escuchar a zain ahora podemos restaurar el elemento de agua con este reavivado con este reavivado nos quedan dos más ah ya perfecto o sea mmm no 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 manches tengo que salir rápido de esta tenía que ir más allá hacia adelante ok perfecto no pasa nada come on come on come on vamos 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 que se puede ya no no supe ahí no manchen a poco no puedo guardar ups perfecto perfecto hasta aquí vamos muy bien vamos vamos no 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 puede ser Es buenisima esta Come on, come on Más o menos ya tengo una idea de como tengo que hacer en todo Vamos, vamos Listo Perfecto Perfecto, hasta quedamos bien No voy a arriesgar más Lo siento No No Es difícil no arriesgar a agarrar nada ahorita para pasar esto Venga Vamos que se puede Ups, ya fui Es difícil eh Por lo menos para mi se está complicando Es que el agua sube demasiado rápido No 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 Vamos, vamos, tenemos que lograrlo No 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 Ahí estamos No Puede ser Ah Miren me salve No No se como me salve pero me salve Si, si, si Vamos, vamos, vamos Una espera, una espera Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido O No No manchen No manchen Ya iba muy arriba Y no puedo guardar ninguno de esos lados No debo detenerme Por ni una sola esfera Por absolutamente nada A menos que sepa bien lo que esté haciendo Como aquí ¿Listo? No puede ser De nuevo Es que no puedo permitirme atrasarme en absolutamente nada Come on Wow Oh ya Fui Wow ¿Qué posibilidades tengo que esperar aquí a esta? Ok ¿Listo? ¿Listo? ¿Por qué no? No, no, no salto No puede ser Híjole Me estoy estresando Vamos, si se puede Vamos, vamos Tranquilo Venga, venga No, 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 no No, no, no Vamos, vamos No quiero nada en este momento No No puede ser Venga Vamos, vamos, vamos Venga, venga Uh, uh Oh, la regué Hasta aquí vamos bien Tengo que relajarme aquí No manchen Lo logré No manchen No manchen Eso está bien Hardcore, eh O sea, está perro Wow Creo que este es un buen fin De episodio No manchen Qué chido está eso Estresante pero chido Órale Uye, oreo, huye No manches Nos tumbó del árbol No manchen Eso se vio perro Oh, miren Es Wazowski No salvo Wazowski No manchen Qué chido Qué chido No manchen Qué chido Miren Ahora todas las aguas Son aguas limpias y claras Perfecto Ahora tenemos que ir al árbol del viento Bueno, al elemento del viento Podemos Con una de las habilidades que tengo Ya podemos Nadar En aguas claras De hecho, decía No, eso está buenísimo Miren ¿A poco no se acuerdan Del Mario Del Mario ¿Cómo se llama? Mario Bros No manchen ¿Dónde andamos? No manchen Esto Esto es Para el siguiente episodio Así que Aquí los voy a dejar Vamos a guardar Lo vamos a dejar Hasta aquí Señores Muchísimas gracias Por habernos acompañado Ya saben Denle like Aquí al Al video Si les gustó Suscríbanse al canal Para seguir subiendo videos Díganos ¿Qué es lo que les gustaría Que subiéramos? ¿Qué campaña De qué juego Les gustaría que subiéramos? Tenemos muchísimos Así que Hay que aprovechar Necesito sacar O jugar juegos Necesito jugar juegos Básicamente Este Recuerden que estamos En vivo Todos los días En el stream En Twitch Diagonal Bueno Twitch.tv Diagonal Sonderx Por ahí nos encontrarán Todos los días En las tardes En las noches En las mañanas Anda Alberto Y bueno Ya sea que nos veamos aquí O en Twitch O en nuestras redes sociales Yo los veo Para el siguiente episodio Muchísimas gracias Bye Bye ¿Qué es lo que les gustaría ¿Qué es lo que les gustaría ¿Qué es lo que les gustaría